Otra vez, porque Gregorio Pernia reapareció en redes sociales y pues les dio un bonito mensaje Un bonito mensaje y al equipo tierra, si ustedes creían que ya había abandonado como esta situación de ya me fui, muchas gracias, me cayeron regordos, pues no El Gregorio Pernia evidentemente pues salió, sanó lo que tenía que sanar, reflexionó lo que había sucedido dentro de la casa Que le hizo bien, que le hizo mal, todo este reality, pues bueno, dejó como que pasar este cierto tiempo Es verdad que ya no lo hemos visto ahí en Telemundo, no sé por qué, Telemundo, no sé por qué Pero bueno, el punto es que ya no lo hemos visto ahí, sin embargo, mi querido Gregorio, como ustedes saben, si mal no recuerdo Él fue el que hizo esta bonita letra, ¿no? Fue el que puso más puño y letra en la canción del equipo tierra Y pues mi querido Gregorio dijo, ¿por qué no? Mira, ¿qué tal? Supón tú que saco una canción, escribo una canción con todos en el reality Me salgo de la casa y voy y la grabo Y entonces supongan ustedes que la grabo acá muy al estilo mariachi y la hago viral en redes sociales Y pues tal cual, tal cual pasó la situación ahí, porque mi querido Gregorio, pues grabó la canción, mira Chivino Evidentemente ustedes ya saben la letra, no les iba a poner todos los screen, porque pues aquí para leer toda la canción, pues como que no, ¿verdad? Como que no Pero quiero que vean, porque este es uno de los videos que subió Gregorio Pernilla Donde agradece a todos los que lo acompañaron y obviamente dice que es humor, es algo que él salió ahí de su imaginación Y que lo bonito que formó ahí dentro del equipo tierra y demás Y lo vemos muy emocionado, cante y cante, mira muy acá al mariachi, que somos el equipo tierra Y quiero mencionar que si ustedes pensaron que iba a sacar a Maripili Rivera de la letra, no la sacó, ahí la dejó y en el fragmento dice, donde dice Maripili la más bella Puerto Rico y no sé qué y luego dice Ariadna y la divasa son las reinas Ay no, muy padre, muy todo, evidentemente comentarios, miles de comentarios ahí ya tenía después de haber tomado los screen, dije mira Tenía como unos 10, 15 minutos que lo acababa de subir y luego volví a ver Y ya, ay Gregorio, qué bueno saber que estás apoyando al equipo tierra Ahí también evidentemente lo cuestionaron, que de qué lado estaba, que si creía que lo de Maripili y demás Obviamente pues el Gregorio entre tanto comentario, mi hijos, pues no iba a contestar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, lo bonito de todo esto es que pues el equipo tierra ya cuando salga, ya cuando está en su casita Pues va a poder ver lo que hizo Gregorio Pernilla desde donde pudo, como pudo, pues lo sigue apoyando Evidentemente dice que él formó algo muy bonito ahí, con eso se queda, con lo que formó con cada uno Y pues ahí está el bonito video ya de la canción del equipo tierra, mi hijos, para que la escuchen en Spotify Para que la descarguen Para que la descarguen y pues la guarden y entonces se pongan a cantar todos Somos el equipo tierra, somos diversidad y no sé qué tanto recuerdo que dice la canción Pero bueno, aplausos para el Gregorio Pernilla que se animó a grabar esta canción apoyando ahí a todo el equipo tierra Yo los veo aquí en los comentarios, ustedes qué opinan de todo este video que grabó Gregorio Compartan este video para llegar a más personas y hasta aquí la información, Chivino, córtale ya Gregorio viene